Bueno, primero quiero dar las gracias a todos los comerciantes que habéis venido y que pienso que estamos haciendo una labor muy importante porque estamos dotando a la línea no solo por la venta futura de nuestros comercios y la facturación que hacemos, sino que estamos dotando a la línea de un contenido importante y creemos que está recuperando el comercio el esplendor que tenía en otras épocas. Entonces esto es muy importante lo que estamos haciendo en la línea. Creo que ahora mismo somos reflejo de otras ciudades del campo de Gibraltar que incluso nos están copiando en cosas que estamos haciendo. Entonces esto a mí personalmente la verdad es que me enorgullece mucho. Que aquí el amigo Carlos de Sándaro lo pensó y todos los comerciantes lo hemos apoyado, que es un sorteo de 1000 euros. Entonces sobre el sorteo de la 11 que va a ver el día 2 de enero, pues el afortunado que coincida, los cuatro últimos números, pues va a tener la ventaja de conseguir 1000 euros que lo tendrá que gastar en todos los comercios fashion de la línea. Yo le pediría a mi amigo Carlos que él explicara cuáles son los pormenores técnicos de este sorteo. Pues bien, como ha dicho Loren, prácticamente el carácter del sorteo lo ha explicado bien. Lo único es comentar que la posibilidad de poder participar en el sorteo va a ser posible cuando el cliente haga una compra efectiva desde ya hasta que haya existencia de papeletas en cualquier comercio que esté identificado con un logotipo que presentamos aquí, que pone comercio fashion, y en el cual el cliente siempre verá, digamos, compensada su compra con una papeleta. Esta papeleta va a estar disponible...